¿Difícele a esta canción? ¡Un otro video! Salió la E, no sé a dónde fue Salió la E, salió la E, no sé a dónde fue Fui con mi tía Marta a tomar tres Fui con su tía Marta a tomar tres ¡Sí! ¡Ay! Salió la E, salió la E, y yo no la sentí Salió la E, salió la E, y yo no la sentí ¡Ven a comprar un buen!